Clásico 0 a 0, Faitelson atacó a su bully a sabiendas de que lejos ya no le puede hacer nada. Max y Mesa aplica un guiñac al meter gol mientras Atlas tenía un wey lesionado. Oigan ya estuvo ¿no? Ya estoy harto, el fútbol tradicional ZZZZ con todo el afán de ofender. Lo de hoy es la super poderosa Kings League y mis hermosos peluchas Caligari de toda la vida. Pero también perdieron un pinche chamo. A la madre ya me lo papeaste en chinga, más rápido que Messi ganándose trofeos por respirar o vomitar. ¿Listos? Hoy vamos a jugar soccer. Salón de la fama de atletismo. Esto fue fácil. Esto es la cruda futbolera de la jornada 12. Luces, micrófonos. Que comience el salseo. ¿Qué? Si se va a armar onel. Ya hice maletitas pa' la playa. Ora, yo también puedo ir. No interrumpas, cabrón. ¿No ves que estoy a punto de mearme en el Marcelo Flores? Dentro del área, Ociel engancha. Va contra Ramón. Ociel se lo quitó de encima. Ociel se aviso. ¡Marcelo! ¡Bim! ¡A huevo! Acabando esta madre nos vamos. Bueno, sí es cierto que no habrá cruda por la fecha FIFA, pero les tenemos una gran sorpresa. Suscríbete para que no te lo pierdas. Es este botón rojo. No te cuesta nada. Y así estarás enterado de cuando llegue el iceberg de Melochova. Y arrancó la jornada continuando con el cuadrangular entre Gallos, Juárez, Necaxa, Puebla y Mazatlán, que juegan entre ellos cada viernes. Y aunque varios se ardieron, este es el claro ejemplo de que sí. Ahora ya se le conoce a esta madre como el Viernes Muertanero. Porque no importa contra quién vaya Juárez, ya sabemos que sigue. En un Viernes Muertanero, cualquier cosa que pongas, lo que sea, unos cunos, un gulit peña con la caja de la Gilbertona en la portería, le puede ganar a estos bravos. Pobre cabrón del jurado. Como diría Almeida, estameado por un dinosaurio. No conforme con ser baja de los bravos, al haberse desgarrado la rodilla derecha, ahora, con la actuación de su suplente, creo que no lo van a extrañar ni madres. Está claro que ya no más juegan por puro compromiso. La insistencia local, tarde o temprano, iba a llegar. Seis minutos después, Pablo Ortiz, se ganó su doble amarilla por una patada por detrás. Pero ni aunque Querétaro tenga seis menos, créanme que la historia podría ser diferente. Ahí le buscaba la silba, que hoy apareció como titular. Ya se la había ganado desde antes, eh. Qué perra hueva tener que venir a un Viernes Muertanero. Pero mi olfato de caluchas me trajo a ese random de los equinos, que prefirió volarla a meterla con el pilín. Ahora te saludamos porque viene, eh, bravos, esta puede ser. Para el segundo tiempo, lo más interesante llegó hasta el minuto 81, cuando realmente pusieron a prueba a Fernando Tapia en dos jugadas seguidas. Sobre los últimos minutos, llegó un beso de tres, que cerró como la última jugada de este pedurro partido. Ventaja mínima, pero suficiente para que los queretanos se metan a zona de play-in. Y ya pasamos en puntos a las cagabolitas, te lo vengo diciendo desde hace tres crudas. Ya sácatela del rebaño, se nota que entre pollos se apoyan. Verso sin esfuerzo. Sin llorar, perra, y suelten el gallinazo que nos vamos a hacer maletas. El hermano de Juárez se llama Xolo de Tijuana, quien comparte con ellos, aparte de la lástima de no tener una sola perra victoria, no es mamada. Ya faltan cinco juegos para que se les acabe el torneo, y a nadie le ha ganado este par. Con un Santos apenas en recuperación, y un Xolo siendo Xolos, no podemos esperar mucho de un juego así. Al 26, Kevin Balanta despejó una pelota envenenada en su portería, pero él, tipo N, sí logró despejarla bien. Un minuto después, ese mismo güey permitió que un saque de meta se convirtiera en recentro, para que Aldo López abriera el marcador. Xolo se lanzó por el empate, pero es la misma historia que ha gobernado a los de la frontera todo el torneo. Jugada sin claridad, no se ve trabajo táctico, y básicamente, dependen de qué tan fina de Charlie, o el delantero random en turno. El segundo tiempo fue más de lo mismo, ahora el Quiñones de Tijuana, tuvo un centro como con la mano, que picó como si fuera Quiñones a William Palacios. Y tragazo con Yayo el gallo, siempre que se pueda hay que recordar cuando se pelearon William Palacios y Julián Quiñones, una madrugada del lejano 2017, en la pelea estuvo involucrado un cuchillo, la prensa manejó que William cortó a Quiñones en los dedos, tiempo después el mismo William dijo que el que traía el cuchillo era Quiñones y él solo se había cortado, misteriosamente solo corrieron al otro tipo N. Turbio turbio turbio, pero regresando al juego, minutos después en un tiro de esquina, Charlie logró rematar entre tres zagueros, dejando que Vicente del Postre, gastara su carta. El gol del empate, aquí está el centro, gol. La papada de Burger Club se infló a su máxima potencia, cuando Santiago Núñez le dejó el pie a Efraín Álvarez, provocando penal para los locales. Cristian Rivera se encargó de cobrar para llegar a seis goles en el torneo, todos de penal. Así como con una torta cubana, Saturcuino Carnoso se estaba saboreando sus primeros tres puntitos del torneo, pero para su mala suerte, el árbitro decidió agregar ocho minutotes, y sin necesitarlos todos, el señor de la tienda se cagó en los deseos de Pochecuino, al conseguir el empate a los 93 minutos, cuando Ronaldo el Prieto, Ahora güey nos has cargado. No, neta si se llama el güey, Ronaldo Prieto, él cerró el centro mortal. Uy aislado, a ver esta, puede ser, el centro, gol. Nachito se fue de la jauría con la sensación de una victoria, y de ya acariciar la zona de play-in, tremendo efecto Nachito que se ha visto en Santos, de dar lástimas, ahora ya pensando en ser parte de la fiesta grande. Palo chico bacano, Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice, Por otro lado, la triste historia de Ancerdoti, es completamente lo opuesto, sus números aparte de triste, son sorprendentes. Ah chinga, como que sorprendente. Si, sorprendente que no lo han corrido, si en cada conferencia aparece disco rayado. Hay que seguir trabajando, hay que trabajar más, estás trabajando, seguiremos trabajando, seguiremos trabajando, y a trabajar, trabajando, la verdad es que yo no conozco otra forma que no sea trabajar, bueno pues hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, trabajar, yo seguiré trabajando, trabajando bien, trabajar, estamos trabajando, sigan trabajando. ¿Albañil? Vamos a chambear, ¿Albañil? Sí, claro, ya te urgía bien cabrón, hasta tembló, por el sonoro repapalotear, de tus nylons. Chema, pero si vamos en forma cronológica, y en esta ocasión, toca pasarnos al estadio azulgrana, luego de la chinga, que les pusieron en torreón. No había necesidad de recordarlo, ¿Por qué no mejor hablas del señor perro golazo de mi rotondi, desde afuera del área? Te empata, es aquí el balón, fuera del área, contactado, el disparo y el gol. No mames chamon, ni estuvo tan chido. Tremenda tu hipocresía, si te vi festejándolo. Ahora wey, no seas cabrón, no soy yo. Aparte el festejo de la máquina, lo menos que Dan Schneider, pidiendo que sus actrices, enseñaran patas, pues cuatro minutos después, Diver Cambindo, recepcionó un despeje de su portero, para conducir la pelota, y frente a Kevin Mier, definir con un punterazo, su quinto gol del torneo. A los costados, de todo ese esquema, Cambindo, Cambindo con el disparo, gol de los rayos. Y el tratazo con Yadio el gallo, el muy probablemente amante, de las sandías y del puño frito, Cambindo aparte de cagarse, en los chemos con este gol, ya tiene uno más, de los que hizo con ellos. Tremenda forma de aplicar, la ley del ex. It's over. Turn it off. ¿Qué chamo, no extrañas a Cambindo en la maquinola? ¿Chomo? Nah, pues que bueno que se fue, porque lo peor estaba por venir. De los pocos rescatables, de Cruz Azul, Eric Lira, se transformó en el Kata, primero regalando la pelota, y luego por tener patitas de molcajete, y no servir ni de estorbo para Paradella, que se dio el lujo de acomodársela, con la izquierda a su perfil derecho, y mandarse el 2 a 1. ¿Cuándo viene Méndez? Deja para Paradella Méndez, aquí Paradella, con el disparo, gol de los rayos. Y de pronto un día de suerte, se me hizo conocer. En esa media hora inicial, se concretó todo lo interesante, y fue hasta el 60 que en un atajadón de un sign, y posteriormente, una barrida de Fernando Arce Jr., evitaron milagrosamente el empate. Gonzalo, metiendo servicio, cabezazo, aunque la maquinola insistió, Necaxa cerró el candado, y aplicó un tocamión. Tras, impulso bien Oliveros, el tiro ha rebotado, ahí le llega a paso. En la última del juego, Jesús Alcántar, hizo temblar hasta los de su propio equipo, cuando rechazó un centro de forma peligrosa. Vitaron el final del partido, y Lance Elmineta, asuma su segunda derrota consecutiva, mientras que Necaxa, confirma que está en plan serio, pues curiosamente es el único que no ha perdido con ninguno de los cuatro grandes, ya que empató con Pumas y América, y perdió... Y perdió con los dos más pendejos. ¡Qué gozadera! Ponle la cortinilla pa' que le arda todavía peor. No, güey, no seas cabrón, ¿yo qué te hice? Ah, esto es por confundirme con el güey del festejo. ¡Ah, no mames que te ganó el Necaxa! La máquina se descarrila, pero la fentaneta, la fentaneta sigue. Las designaciones de centrales mujeres continúan, pues ahora fue Karen Hernández designada para el juego entre León y la Franja. No solamente aquí en México, sino también en la Unión Americana y en muchos lados. Apenas inició el partido y a Fernando Navarro se le olvidó quién es su actual equipo, recordó sus buenos tiempos con los Esmeraldas y entregó la pelota al uruguayo a la Almerina, quien superó por velocidad lateral, sacando también al cojo feliz para clavar el gol tempranero. Fácilmente esta madre pudo ser una goliza descomunal en los primeros minutos, porque los Esmeraldas se aprovecharon de un pueblo inerte. 40 minutos tuvieron que pasar para que la visita despertara y pusiera a chambear a Cota. Curiosamente la historia del primer tiempo se repitió, cuando a 15 segundos de haberse reanudado las acciones, Edgar Guerra hizo que acalaban de izquierda de los poblanos y con la facilidad de Lalo Mora de manosear fans, entró hasta el área solo para cagarse en el portero poblano. Después porque aquí viene guerra, aquí viene guerra, aquí viene guerra, el disparo de guerra, gol, gol. 5 minutos después, el Camote reaccionó con un balón parado que luego de toda una carambola, terminó en el fondo, pero fue anulado por... Offside. Daño, sale, el balón que queda vivo, Cota sigue, luego Tecillo, el balón para adentro, gol, fuera de juego. Pero la respuesta de los locales fue brutal, Puebla dependió de su portero para evitar el tercero, y hasta un cuarto de goleado hipotético. La desesperación poblana era palpable, y como no, pues luego de pensar en un 2 a 1, estaban empezando a pedrear el rancho de forma grosera, y las pocas no se aprovechaban, y por eso terminaban gritándose, demostrando que tal vez, el vestidor no anda muy bien, ¿qué digamos? ¿Ven los gritos, eh? Ah, bueno. Esto, esto... ¿Cómo me caga que mis pendejos tengan para matar, y pudiendo golear me salen con chingaderas como esta? Al final, tanta falla castigó a los Esmeraldas, Pueblita logró poner presión en el encuentro, con un buen gol de primera intención por parte de Santiago Ormeño. Algo me dice que ya no volveremos a ver la cortinilla de Pueblita, lo que tampoco volveremos a ver, es a Faitelson y José Ramón juntos jamás en la vida, porque si la relación sabíamos estaba rota, o ya es en definitiva, se transformó en una enemistad marcada. José Herra no tiene ningún empacho en demostrar lo mucho que le ardió, que su pupilo terminara en Televisa, y Faitelson ya no es ese sparring dispuesto a ponerle otra mejilla ante los insultos y su bajamiento de su maestro. Increíble, es el que más joven, pero también es el más joven, es un hombre dotado, ¿Dotado qué? Dotado físicamente, con papitas y coca colas, refrescos y todo. Ahora de forma totalmente random, el judío decidió dejarle un chingadazo al José Herra, pues básicamente le dijo a su excompañero y maestro que defienda a las chivas solamente por el compromiso de la sala de prensa a su nombre. Por cierto, y para que quede bien claro, a mí nadie me ha ordenado aquí pegarle a nadie. Tengo la mayor libertad de la que he gozado en todos los medios donde he trabajado, incluyendo TV Azteca y también ESPN. Las críticas sobre chivas son evidentes a partir de su pobre capacidad futbolística, y mire que hay quienes defienden a chivas gracias a una salita de prensa que lleva su nombre. Las neuronas también se cansan. José Herra sin arrobarlo, comenzó con su llovia de tweets y RTs, donde se la pasó contestándole. Problemas de neuronas cansadas, dignidad, credibilidad, preparación, honestidad, lealtad, humildad, congruencia, gratitud, educación e inteligencia, qué vergüenza pasar a la historia y ser recordado por la falta de todo esto. Y no faltó uno que otro colgado tratando de suplicar tantita chichi de José Herra al defenderlo. Igual sin arrobar al de Televisa como el caso de Odin Ciani, quien todavía trae atorada a la de Faitelson desde que no le dio créditos en los colores que hacía en TV Azteca. Para que desgastarnos, y aun que la cajita de Pandora existe, es mejor ver de lejos cómo se van cansando esas neuronas buscando justificar sus sabias decisiones una lealtad incomparable. La neta está bien bueno el desmadre, con pura riata atorada por todos lados, y por nosotros que se siguen tirando, porque claramente nos encanta el chisme. ¿Stanion, Weinstock y Rizman? ¡Hola, Laronda! No, tengo cuatro llamadas en espera, pero puedo hablar... ¡Qué gran desarrollo de personaje le dimos al Marcelo Flores luego de que Medill Rossum lo hiciera suyo! ¡Balón dentro del área! ¡Lo toma Marcelo! ¡Marcelo limpia la zona! ¡Golazo! Sin duda la quebrada de cintura que le dio el de Surinam le funcionó porque arrancó muy bien. ¡Hora perro! ¿Cómo que Surinam? Es neerlandés, mamón. O sea, sé de Holanda. Pues en una noticia que salió hace poco, parece ser ante la poca posibilidad de ser convocado a la selección neerlandesa, Jabairo habría tomado la decisión de defender la nacionalidad de sus padres, así que el gran fichaje holandés se convirtió en uno de Surinam. Los primeros minutos para Mazatlán fueron una verdadera pesadilla, ya que los primeros 10 ya lo iban perdiendo y otros 10 más sintieron el rigor felino. Fortalecer te dejo. ¡Ven atrás! ¡Bruneta! ¡Bruneta limp! De forma sorpresiva, Mazatlán tuvo una y esa la convirtió. Luis Amarilla, el mataquipos grandes, definió con clase. Lástima para la causa morada que fue anulada por una falta previa. Amarilla filtra la pelota, la entrada, ¡Fuerdas! Inobjetable la falta de maduro. Veinte minutos se fueron en nada, cerca de que terminara la primera mitad. Los visitantes tuvieron un tiro de esquina que se convirtió en el momento clave de Carlos Felipe Rodríguez, que con una extraordinaria tajada estaba provocando que no extrañen a Nahuil. Aquí está el zurdazo, el balón cierra, se pasa, el remate de cabeza. La están salvando. La respuesta felina fue fulminante. El 2 por 0 llegó con un zurdazo colocado de Luis Quiñones. Para Quiñones, esta guiñal le deja de taconcito. ¡Gol! Pero ese marcador en el segundo tiempo duró muy poco. Bruneta como con la mano se la puso a Marcelo Flores, que con un testarazo llegó al 3 a 0 y su primer doblete en la Liga MX. ¡Está! Bruneta se anima a sacar el centro, lo dejó ahí al remate. ¡Gol! 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 Siete minutos después, Luis Amarilla hizo de las suyas. Con un contragolpe, se cagó en el portero y la defensa felina para meter una pelota con el ángulo cerradísimo. La jala el francés, pero... Pero bien Amarilla, Amarilla, ¡Traza! Sin imaginarse todavía que esto se iba a convertir en una chinga, Mazatlán compitió de forma digna, cerca de meter el segundo. El trazo que va muy pasado, el reciento, el remate de cabeza, con este cobro, remate de cabeza, Carlos Felico otra vez. El ataque constante los hizo bajar la guardia, cosa que Tigres supo capitalizar y a los 80 minutos, Nico Ibañez picó la pelota por encima de Hugo y este pedo lo convirtió en cogida. ¡Traza! Aquí está Ibañez, Ibañez, sale el arquero, Ibañez! ¡Gol! Pero lo noto exhausto. ¡Ahora vamos a culear! Ya para acabar la orinada que fue un doblete de Marcelo Flores, hasta Samir Caetano, ya con un Mazatlán entregado y muerto en vida, tomó la pelota desde su área, se la llevó sin que nadie le estorbara hasta la media cancha y al seguir la jugada en una triangulación, él mismo la terminó metiéndola. ¡Qué putisa le acomodaron a los Salinas Boys! ¡Córdoba! ¡Córdoba tiene compañía Samir! ¡Gol! 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 El gran partido redondo de Marcelo Flores dejó fascinados a los regios, quienes aseguran que ya despertó y tienen a su nuevo Golden Boy que hasta Rola le compusieron. Ya despertó y a titular Marcelo Flores y no costó tanto como el hincha español ¡Chingo de millones! ¿Qué the fuck es un colegio? Y finalmente llegamos al tercer encuentro de la trilogía de clásicos de marzo de nuevo en el estadio Akron y ya con solo tres puntos en juego. La afición de Chivas se sacó a un tifo de la Chiva en el trono con la frase sigo siendo el rey. Y yo me pregunto ¿El rey de qué? ¿De llenar aeropuertos? ¿De ser los reyes de la condescendencia? ¿O de la incongruencia? Porque dicen puros mexicanos pero tienen un guay que ni español habla. ¡Cállese perro! ¡Pinche tifo hermoso! ¡No como esas macuarradas! Ni la copa de tifo le van a dar porque esa madre está más patrocinada que el buzzer tanto que ni le pusieron el escudo de tus birrios. Lo único que será rey es el reino de las estúpidos. Y el tema del tifo no fue lo único que tenía calentito este tercer clásico. También los partidos de las inferiores donde las Chivas Sub-23 le pusieron su chinga a las mini-wilas y estos en tono de burla festejaron como Henry Martin. ¿Y no era como que más lógico que festejaran como Maro Bravo y el Bofo? Pues como sea les ardió y se celebra. Los festejos terminaron en bronca y la calentura seguiría con el tercer round donde los Chiva hermanos aparte del tifo ya tenían los insultos en la mochila para Quiñones. Un pájaro. ¡Hostia, es un mono! Y ni el minuto de juego se cumplió cuando Chicharito ya andaba pidiendo penal en su primer clavado del partido. Arado va, traba, le va a caer a Chicharito, autopase, pedían falta. El hábito dice que no hay nada pelota que... A los seis minutos Kevin Álvarez metió un pase filtrado donde con una extraordinaria pantalla Diego Valdés le dejó la pelota a Quiñones y fue tal Arrangel quien tuvo la última palabra. Y mira que amada metió Quiñones tiene el primero aguanta Quiñones dispara Arrangel Babalanz con todo su aco Los fantasmas de goleadas del AVE a Chivas comenzaron a rondar con los de Amarillo dominando teniendo a Chivas la suerte de que Quiñones no anduvo fino. Mendejas de nuevo centro a segundo palo Julián Un momento donde Kevin se distrajo pensando en su cena con Wendy acabó regalándole la pelota a Chicharito quien y tan en el perezoso buscó aprovechar pero Malagón atento logró desviarlo La padreada Alan Musso comenzó desde temprano Hidalgo me lo despachó con un sombrerito dejándole a Valdés que mandó para afuera Los embates azul crema seguían y de no ser por Rangel el marcador ya se andaba repitiendo como en la ida de la conca chafa La jugada más polémica llegó a los 33 minutos cuando Sebastián Cáceres chocó con Alvarado y en el impacto terminó por darle un cabezazo que a ojos de los chivapanas era Pinal y Roja A mamarla la pelota estaba en juego y no aplica Ah pero en la conca cacazú tipo N le metió una mordidota al alotrón y fue expulsado mi pendejo Al 33 ocurrió esta jugada dentro del área de la América en una acción de juego no sancionable con penal para Chivas Si bien fue una jugada aparatosa Sebastián Cáceres jugó el balón y después de forma accidental y por inercia se produjo el contacto con Roberto Alvarado Un minuto después de aquella polémica Álvaro Fidalgo reventó el travesaño y el rebote lo cabeceó Henry Martin pero el arquero rojiblanco se aventó a la salvada de la noche Una mala noticia llegó para el americanismo a los 43 minutos cuando Diego Valdés no pudo más y pidió su cambio Con un tiempo de recuperación de dos a cuatro semanas la lesión del bíceps fue moral derecho no solo descartó de golpe su convocatoria por Chile en la fecha FIFA sino también casi de la fase regular de ese torneo ya están contentos se la pasaron pegándole los tres partidos hasta que me lo madrearon La segunda mitad siguió con la misma tónica pero con dos rayitas abajo de intensidad Aunque la padrea de al mocito no cambió mi Quiñones lo traía de su perra en los tres juegos La venganza de Mozo llegó al 60 cuando le quitó la pelota al americanista dejándolo en el suelo ya con el balón Brizuela se la dejó al gringo para que éste le pegara a un costado de la portería A ver perras tanto le lloraron a Valdés porque no dicen cómo trena mi Piojito parecía conductor de camión extorsionado a puro ver Tampoco Henry salió fino se perdió una de las últimas del segundo tiempo El pollo briseño bicicleta rey de servicio Henry le pegó de primera intención Chicharito salió de cambio al igual que el chicote Obvio las diferencias entre las reacciones de uno y otro fueron distintas Mientras Chicha salió con una lluvia de aplausos Calderón lo hizo con una lluvia de miados El buen Chicha culminó su participación en el partido y dejó con las ganas a los chibermanos de cantar un gol suyo al américa pietra gato con Yayo el gallo Don Chicha nunca le ha metido gol al américa aparte de estos tres partidos en su época donde consiguió el campeonato de goleo antes de irse al manchester nunca supo lo que era anotarle a las huilas El silvatazo marcó el final con un clásico más para el olvido que es un momento más importante ocurrió al finalizar con el pique que ya tenía la afición del rebaño con Julián Cuñones quien de nuevo se metió en polémica al hacer gesto de un bebé dando a entender que los del rebaño son sus hijos No hay ni ganó papá ni mucho menos ganaron las chivas sobre todo en el segundo tiempo que este fue un perrazo En la perla tapatea los rojinegros buscaron sorprender desde temprano a los rayados con una escapada de John Murillo casi tan rápida como la que hizo de San Luis luego de sus supuestas acusaciones Si hay algo de buena en Atlas es su portero no sabemos qué pasará cuando Camilo se vaya porque difícilmente encontrarán a alguien que los defienda de esa forma ¡La cacheteó sin bolas! Con el encuentro medio pinche, lo que vino a despertar a todos fue el golazo de Maxi Mesa, que viendo ligeramente adelantado a Camilo, aprovechó para hacer de las suyas. Lo curioso del asunto es que esto sucedió mientras Atras jugaba con 10, ya que uno de los suyos se encontraba en revisión. Al 47 llegó otra muy parecida al Kalusha, solo que esta vez fue más atajadón de Andrada que cagada del rojinegro. 12 minutos de arrancado el segundo tiempo, y Rayado suplicó la ventaja desde tiro de esquina con un martillazo de Jesús Gallardo. El ataque Rayado continuó buscando hacer suyos a los inocentes rojinegros, que solo los veían pasar. En una diagonal matona tanto Werterame como Gallardo no alcanzaron a llegar para cerrarlo. En tiro libre, Atlas buscó acercarse en el marcador, pero Andrada vive tremendo momento. Finalmente fue mediante un golazo que los rojinegros pusieron el de la honra. Aldo Rocha metió la pelota en medio de la barrera, y Andrada solo observó. Octavo triunfo de un Rayados que parece imparable, el único invicto del momento. Esperemos no salga otro video como este de algún aficionado retando a Diosito. ¿Quién va a detener estos Rayados? Nadie, nadie, ni Diosito, nadie. ¿Cómo? Nadie, ni Diosito los va a detener. ¿Por qué no digas eso? No, nadie los va a detener. Como sea, todos lo sabemos, que sí señores, ganó el Monterrey. Lamentablemente tenemos que cerrar este juego con un nuevo episodio de violencia, entre aficionados de la Liga MX, que tuvo lugar en la tarde del domingo, en las inmediaciones del Estadio Jalisco. En el video se escucha decir, y al que graba, que uno de los de Monterrey le pegó a una niña. Sin embargo, en contraste, fanáticos regios, indican que desde antes de terminar el juego, ya eran esperados por los rojinegros. Al final, malditos simios. Nos vale madre quién tiene la culpa, eso no lo han entendido. No nos interesa quién empieza la agresión, lo que nos tiene hasta la madre, es que curiosamente, son siempre los mismos pendejos. Donde su chingadera de fan ID, sirve para dos cosas. Neta, chinguen a su madre. Después de ver una tremenda papeada por parte del Pachuca a uno de los mejores equipos en la MLS, por seis goles a cero, pensar en lo que estudiaría en San Luis, era simplemente no apto para menores, y al menos con intención no nos equivocamos, pues los tuzos fueron los primeros en buscar la portería rival. Pachuca para tirar afuera del área, aquí intentaron la primera, la segunda. Sin embargo, nadie vio venir al Juan Sanabria filtrando para Frank Bolli, que en mano a mano contra Carlos Moreno se estrenó con los rojiblancos. Con un partido insufrible, como la narración de Pietrasanta, tuvimos que esperar hasta el 70, cuando Iker Moreno sirvió a Benjamín Galdámez para sorpresivamente, estar derrotando 2 a 0 a los tuzos. Un Pachuca que parecía invencible estaba siendo papeado en tierra a las potosinas, aunque el 2 a 0 duró poco. Tres minutos después, Nelson de Osa de zurda se mandó un golazo que solo sirvió para adornar el marcador. El pitazo final llegó, y no podíamos estar más felices. Bueno, todos menos los apostadores, que en su perra vida se hubieran imaginado que el 13 de la tabla le pegó a uno de los mejores del torneo. Un duelo que podría pensarse sería parejo, pero vaya error. Los universitarios no se imaginaban que llegaría Alexis, el vodka de Tamarindo Vega, con toda la actitud. La presión alta no tardó en surtir efecto. Alexis Vega hizo un gol que él mismo armó, cosa que no la habíamos visto en un buen rato. Aquí está Alexis, que si se acomoda le pega. Alexis le puede pegar, aquí viene el tiro. Las acciones se detuvieron cuando Mateo Cázares aplicó un pollo briseño, madreándose a su propio compañero. Los toques de los diablos continuaron, armando jugadas que lamentablemente no subían el marcador. Al 31, los ex rojiblancos, Vega y Angulo, conseguían penal al ser derribados tras el pase filtrado de Vega. Como ya es tradición, fue Thiago Volpi el encargado de cobrar, y a la derecha de Julio metió su cuarto gol del torneo y número 14 con los diablos. Sí, el portero lleva 14 goles. Pumas tuvo una de sus primeras oportunidades de real peligro con un cabezazo del Totosalvio al que Volpi reaccionó a tiempo. Su perfil zurdo le permite disparar a porterías. Los diablos fueron amos y dueños. El señor del encuentro no acabó con un 6 a 0 porque Dios es grande. Además, tuvimos otro momento Marcelo Flores. Ya todos quieren homenajear a ese güey y su cagada para la historia. Devolución muy buena para Guameru García, Guameru con el 6. ¡Tro increíble Fede Pereira! Tras chingos de intentos, fue uno de los peorcitos el que iba al fondo de la red, con un set de Jan Meneses que se la pasaba al arquero para que Juan P. Domínguez, de forma poco ortodoxa, la mandó a guardar. Jan por fuera mete servicio si algo faltaba para acabar de cagarse en los Pumas era que el cuarto viniera de un juvenil por poco cumpliéndose al 88 con un disparo de 6 violante que terminó en el poste. Tres goles para ganar de tres puntos y subirse a la tercera posición. Los diablos dejaron atrás la humillación que fue caer contra los ticos y ahora se colocan como favoritos en un torneo donde mientras que los universitarios caminan por la calle de la amargura. Están igual que las chivas, cuatro ganados, cuatro empatados y cuatro perdidos con un técnico que no sabemos si es técnico y un plantel que pinta pa' que raspen el play-in muy a huevo por pronto con cuatro juegos sin ganar. Pareciera que van en caída libre. ¡Ay, ya voten por el que se les dé la gana que yo ya me voy a la playita, culeros! Ahora te saludamos porque viene ¡Bravos! ¡Esta puede ser! ¡El centro remate! ¡No encuentro! Acá está el servicio ¡Aca está el servicio! ¡Goooo! ¡Con el hueso! ¡Por la izquierda ahí! ¡Le llegó, le llegó! ¡Oh, el remate de Jerem y era para más! ¡Devolución muy buena para Guameru García! ¡Guameru con el 6! ¡Goooo! ¡Increíble! ¡Fede Pérez! Yo ya subí mis cosas canal con su suscripción son la mera polla con cebolla y el ganador de esta quiniela fue la chula de Marifer que le dedica su victoria al grupo les manda un saludo a todos y en especial al Deltas por echarle porras y también felicitar en su cumpleaños a Santi que fue ayer de parte de su papá Santi si me cae bien porque se me empana y también felicitar a Esteban Santiago que acaba de cumplir sus 13 primaveras no más que este men le va a las chivas guácala bueno a los dos les dejamos con mucho cariño el ¡Que chichas se va a ver! ¡El cumpleaños! ¡Ay, qué bonita! ¡Ora! ¡Pinche Voser! ¡Presenta a los mamazos! ¿Voser? ¿Willow? ¿Fiera Yayo? ¡Hijos de la chingada! ¡Se fueron sin mí! ¡Por qué rucas a la verga! ¡Hasta que te digan! ¡Digan! ¡Neta se pasaron de riata hinchos culeros! Bueno suscríbanse y esas cosas me voy a ir a maltratar la nutria ahorita que hay casa sola ¡Jejeje! ¡Suscríbete al canal!